Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de barcelona dale like a este vídeo si apoyas al equipo de barcelona llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido del real madrid versus barcelona amigos la final de la supercopa de españa 2024 aquí se decide quién es el ganador quién es el campeón que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 1 pm panamá colombia perú ecuador 2 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 3 pm argentina uruguay chile brasil 4 pm en españa comenzará a las 10 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de real madrid versus barcelona ok amigos noticias lo pasarán por la señal de es bien que es para toda latinoamérica o corte por direct y tv sport sky sport mi tele plus móvitar de deportes o fútbol libre amigos si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis nada más tiene que suscribirse a este canal está pactado para darse ya el día domingo 14 de enero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes que se vienen en este año 2024 como sabemos en la gran final bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entera te con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo